Para el aniversario, séptimo aniversario de Son Los Enanos Muchas felicidades y que vengan más años, más resistencia Este son nuevo que se llama El Regalo Hecho para Día, Día Hidario Eres tú la armonía de mis aranas Que sana el alma, que sana el alma Eres la melodía de mi guitarra Que no se apaga, que no se apaga La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El brillo de tus ojitos quiere decir Que eres feliz, que eres feliz La magia de tus sonrisas sabe expresar El verbo amar, el verbo amar Eres el tierno sonido de ese violín Que va sin fin, que va sin fin Eres tú la más bonita Eres tú la más bonita melodía De cada día, de cada día La, 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 la La, 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 la Adiós, florecita mía, abre tus alas y vuela, que tienes un mundo entero, un mundo entero te espera. Que tienes un mundo entero, un mundo entero te espera.